Tal vez no lo notas, está en nuestra vida, en nuestras tradiciones y en nuestra forma de ser. ¿Sabías que un entorno construido con madera es más saludable y nos ofrece una sensación de bienestar? Gracias al cultivo y manejo sostenible de nuestros bosques, podemos disfrutar de productos únicos, renovables y de calidad, respetando el ambiente. Cuando usamos madera nacional no deforestamos, más bien conservamos, remodele, amueble y construya con madera de Costa Rica. ¡Nos hace bien! Gracias por ver el video.